Después de todo lo que ha pasado en las últimas semanas en nuestro país, muchos nos sentimos así. Con la camiseta negra puesta por toda la sangre derramada, por toda la violencia generada y todos los conflictos en los cuales, como noticia mundial, hemos sido. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué puedes hacer tú? Más bien, ¿qué puedes proponer para cambiar nuestro país? Bienvenidos a Nuevo Lunes Naranja. El deseo más grande de todos es ser escuchado. Y por eso la marcha, por eso la manifestación, por eso ese deseo de darse a notar y poner un dedo para decir aquí estamos, por supuesto, pacíficamente, con arte, con cultura, con amor, dando nuestra voz al mundo. Como los colombianos también sabemos hacerlo, no con actos de violencia, ni de ningún lado, ni del otro. Porque nuestra meta principal es luchar y proponer un mejor país, que es lo que todos queremos. Si tuvieras la oportunidad de que el gobierno a ti particularmente te escuchara una propuesta, una idea que tú tuvieras para presentar y mejorar nuestro país, ¿qué propondrías? Y antes de decirme que no, que no te va a escuchar y que eso no sirve nada, quédate atento a esto. Hemos lanzado una iniciativa liderada por un montón de ciudadanos independientes y distintas marcas que nos hemos unido a este propósito para generar una plataforma abierta donde tú puedas proponer tu idea. Se llama Yo Propongo Por Mi País. Y la idea es que tú de manera libre, de manera independiente, sin sesgo, sin limitarte a ninguna idea, propongas desde la construcción una propuesta que pueda ser llevada a cabo por nuestro gobierno nacional. Lo que queremos es recopilar todas las ideas posibles, todas las propuestas que todos los ciudadanos podamos hacer para tener un mecanismo más para hacer sentir nuestra voz. Y esta propuesta la vamos a hacer a través de la plataforma Triple, donde podrás tener la seguridad y la garantía de que de manera anónima tus ideas van a ser escuchadas y la idea es recibir tantas como sea posible para generar un documento consensuado que podamos enviar todos para que nuestras ideas en conjunto sean de una u otra forma escuchadas, desde la construcción, desde la paz, desde cómo debe ser, desde el diablo. Hasta este 13 de mayo está abierta la oportunidad entre todos de ser escuchados y que digamos todos juntos por el numeral Yo Propongo Por Mi País. Estás a unos clics de proponer tu idea, estás a unos clics de poder quizás generar una propuesta que cambie la vida e impacte la vida de muchos colombianos. Así que en la descripción te dejo el enlace donde tú puedes participar, solo llenando unos datos sencillos. Y recuerda, tu opinión es muy importante. Tu propuesta. El país la necesita. Y recuerda que mi nombre es Alexander Bernardo Bouchard y te mando un fuerte abrazo totalmente arrancado, acompañado de todas las personas y de todas las entidades que estamos haciendo parte de esta iniciativa porque junto, contigo y como todos lo queremos, estamos buscando un mejor país. Así que siempre será un honor y un placer verte nuevamente en un nuevo Lunes Graja. Gracias. 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 Gracias.